hola cómo estás antes de darte el título de este vídeo quiero que sepas que mi próximo tema a subir será sobre la deep web o web profunda por eso te invito a que te suscribas y le dejas la campanita para que te notifique ahora sí comienzo con el tema map el perverso movimiento que busca la legalidad de la pedofilia en el mundo esta organización intenta formar parte de la comunidad lgt bq más y que la organización mundial de la salud o ms elimine la pedofilia como un trastorno sexual forman parte de un movimiento de pedófilos que intentan por todos los medios hacer ver normal sus actitudes otorgando argumentos y defendiendo sus intereses sexuales en niños y adolescentes la organización map que significa persona atraída por menores es el nombre de un movimiento social conocido recientemente conformado por personas que se tratan de diferenciar de los pederastas tratando de mostrar una visión indefensa de su atracción por los niños entre sus argumentos destacan y lo cito nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos mientras no cometas delitos puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón los creadores de este movimiento buscan que la sociedad vea natural y acepte la atracción de personas adultas por niños y adolescentes según datos de la unicef para el año 2014 en el mundo 120 millones de niños niñas y jóvenes habían sufrido abuso sexual se estima que la cifra a la fecha sea mucho mayor los pedófilos aprovechan para incitar a los infantes durante periodos de receso escolar en virtud de lo cual el confinamiento obligatorio al que han debido someterse cientos de países por la nueva enfermedad y la modalidad virtual del curso académico actual han dado pie a que movimientos de este tipo logren sus propósitos con más alcance y facilidad esta organización busca que el 25 de abril se declare como fecha el día internacional del orgullo pedófilo y tienen tres objetivos delimitados uno ser aceptado socialmente en el mundo 2 que la organización mundial de la salud remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales y 3 ser incluidos dentro del movimiento l g t b q más este valga aclarar ha condenado exhaustivamente los intentos del map por enmarcarse como una disidencia sexoafectiva y rechazan conductas que afecten la infancia en el mundo el map tiene su propia bandera diseñada en rosado azul blanco y amarillo que significan el rosado representa a las niñas el azul a los niños el blanco en el centro busca identificar que esta atracción no es impura y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo o sea etapas de crecimiento de las y los menores dentro de las redes sociales más conocidas y algunas menos populares los pedófilos han buscado unirse bajo la consigna map o movimientos de orgullo pedófilo y usan hasta como esto que ven en pantalla han sido denunciados recientemente y algunas de las cuentas más reconocidas han sido bloqueadas hasta el momento la comunidad internacional en sus distintos frentes y naturaleza ha rechazado la propuesta y sus intereses sexuales según la agencia de noticias bbc muchas de las alertas que llegan a la policía de todo el mundo provienen del centro nacional para niños desaparecidos y explotados con sus siglas en inglés ncmec con base en eeuu según el ncms cuenta con un servicio llamado cyber type line por medio de los cuales los proveedores de servicios electrónicos esp y las empresas tecnológicas con base en eeuu como microsoft facebook twitter google tick tock entre otras tienen que reportar por ley si detectan en cualquier parte del mundo operación con contenidos de abuso contra menores luego el ncms revisa estos informes y los comparte con las autoridades policiales de los países donde se localiza que se ha llevado a cabo el abuso en marzo de este año el ncms recibió más de 2 millones de notificaciones de este material más del doble de lo que se reportaron del mismo mes el año pasado el vicepresidente del centro nacional para niños desaparecidos y explotados los pedófilos se adaptan fácilmente al contexto nunca en la historia hubo tantos niños conectados y esto aumenta las posibilidades de que se corran riesgos les dejo un vídeo arriba para que lo vean luego la alerta va dirigida hacia los padres y el seguimiento que deben hacer del contenido virtual que los niños y adolescentes consumen la perspicacia y habilidad para seducir e incitar a los menores es una capacidad de la que pocos niños escapan de ahí la supervisión del adulto responsable de acuerdo con la organización mundial de la salud el trastorno de la pedofilia se caracteriza por la presencia de fantasías impulsos o comportamientos sexualmente existentes recurrentes e intensos relacionados con los niños por lo general hasta los 13 años de edad yo quiero hacerle recomendaciones a los padres y a las madres en el caso de los padres la mejor protección es la educación preventiva por eso deben conocer muy bien e identificar todos los riesgos y peligros a los que se enfrentan cada vez que usan la tecnología y qué hacer si alguna vez ocurre algunas recomendaciones para empezar a educar en la prevención de abusos sexuales en la red son número 1 aprender a manejar y usar las nuevas tecnologías para saber en qué actividades se encuentran los menores y a qué peligros se enfrentan número 2 explicar a los niños los riesgos que supone internet haciendo hincapié en la importancia de no revelar datos personales a desconocidos y de no enviar fotos ni vídeos a desconocidos número 3 permitir que usen los dispositivos electrónicos en lugares de tránsito o visibles y evitar que chateen a puerta cerrada número 4 establecer normas de uso y horarios a partir de las 22 horas se incrementa el número de usuarios y aumenta el riesgo número 5 instalar antivirus y programas de navegación seguras en los aparatos electrónicos que usan los menores número 6 llevar un seguimiento sobre las páginas que visitan con quien hablan y sobre qué temas hablando con ellos y preguntando número 7 en caso de instalar cámara web en el ordenador restringir su uso con una clave de seguridad o tener tapado el visor número 8 si sospecha de que algún menor está siendo acosado lo mejor es hablar con él o ella dándole confianza para contarle lo que está pasando número 9 contactar con la policía o con organizaciones de protección de niños niñas y adolescentes si se necesita consejo o ayuda número 10 conversar con los menores acerca de la igualdad y sexualidad saludable y reforzar en ellos la idea de que pueden hablar sobre contenidos que les sean desagradables o les hayan incomodado y número 11 utilizar una apps control parental para conocer sus hábitos en la red y detectar sus súbitos cambios de comportamiento son el mejor indicador que ha ocurrido algo que debes saber y probablemente necesite tu ayuda y consejo si ves el control parental como una forma de evitar que acceda a pornografía u otros contenidos inadecuados te adelantamos que no lo conseguirás si quiere acceder va a acceder tiene mil formas pero en este caso tú no sabrás que lo hace ni a qué medida este es un tema muy extenso que si se suscriben y le dan la mayor cantidad de la y posible haré otro material audiovisual sobre el tema les voy a dar mi opinión los niños son simplemente niños su amor es puro y es dirigido a sus padres tíos abuelos primos maestros y personas muy cercanas a su entorno un niño no tiene conocimiento sobre un amor hacia otra persona no conoce cómo es el palpitar del corazón cuando se ve a la persona que ama no entiende cómo es el convivir con un extraño no comprende lo que es hacer el amor un niño lo único que sabe sencillamente es jugar y aprender quería que ustedes me dejaran su comentario pero este tema me causa mucha repulsión si el vídeo te gustó deja tu comentario dale un like suscríbete para seguir subiendo contenido como éste dale a la campanita para que te avise cuando suba otro vídeo les deseo mucho éxito porque la suerte no existe no 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 Gracias por ver el video.